En una entrevista, Cristian Odal reveló cómo era la residencia que habitaba con su ahora expareja, Casu. Esta se ubicaba en Argentina en un terreno en medio de la nada, por lo que no tenían ni un solo vecino, únicamente la vista de las montañas, lo que les daba una paz incomparable. Tenían inmensas áreas verdes y el interior, cocina equipada con electrodomésticos de alta gama, sala de televisión, más de dos habitaciones y en una ocasión, Casu presumió de su armario de lujo con isla central, espejo y excelente iluminación. Pero esta no era su única residencia. Previo a la llegada de su primera hija, los cantantes compartieron que estaban viviendo en una mansión en el oeste de California, en Estados Unidos. Se sabe que esta propiedad la adquirió Cristian Odal antes de que iniciara su relación con la rapera. Cuenta con 3.783 metros cuadrados y se encuentra muy cerca de las exclusivas playas de Santa Mónica. Está específicamente en las colinas de Hollywood, uno de los barrios más exclusivos. Pero todo ha cambiado después de dos años de relación. Hace unas semanas, Cristian Odal se mudó a Miami y dejó la casa en la que pasó con Casu los primeros meses de su bebita. Tiempo después dio a conocer que él y Casu habían decidido separarse. Ha llegado el momento de compartir que Julieta y yo tomamos caminos separados. Nuestro amor y respeto mutuos permanecen fuertes, especialmente en nuestro papel como padres de nuestra maravillosa hija Inti. Estoy profundamente agradecido por los momentos que compartimos y llevaré siempre esos recuerdos con cariño. Aprecio su apoyo y comprensión durante este tiempo de cambio. Se lee en el texto con el que el reconocido intérprete compartió con sus seguidores la dolorosa noticia. Tras casi ocho meses del nacimiento de Inti, con quien estuvieron viviendo en Argentina en la lujosa residencia, Cristian regresa a los Estados Unidos soltero y con hija. ¿Qué te parece la decisión que tomó Cristian Odal? Te leemos en los comentarios y si te gustó nuestro video, no olvides darle like y compartir. Además de suscribirte a nuestro canal de YouTube y seguirnos en todas las redes sociales para que no te pierdas de más información del mundo del espectáculo. Todo el entretenimiento en un solo lugar, ella y online.